¿Qué es BBVA? BBVA vuelve un año más a la Campus Party de Valencia. Somos copatrocinadores, somos banco oficial y hemos venido con algunas de las ofertas que creemos que mejor pueden conectar con los campuseros. La primera es el fútbol virtual. Como seguramente sabéis, BBVA es el patrocinador de la Liga de Fútbol Profesional, tanto en la primera división, hoy Liga BBVA, como en la segunda, Liga Adelante, y una campaña que ha tenido muchísimo éxito ha sido la Jornada de tu Vida. La Jornada de tu Vida, que consiste en esa oportunidad que han tenido muchas personas de marcar un gol y ganar hasta 60.000 euros, como no podíamos traer un campo de fútbol real, lo hemos hecho en virtual. Y estamos teniendo ya muchos cientos de personas que están viniendo a lanzar sus goles en lo más parecido que puede ser una experiencia virtual a la Jornada de tu Vida de Real. Además, BBVA en la Campus Party, hemos venido con nuestro robot terapéutico, que ya estuvo con nosotros el año pasado, y de hecho vuelve por aclamación popular. Le van a nombrar Campusera de Honor, y no deja de ser una solución que incorpora innovación, incorpora un elemento de hacer la vida más fácil a las personas. Fibi es la enredadera libre de BBVA. Queríamos enredar con los campuseros, enredar de jugar en la red con ellos, y les hemos lanzado varios desafíos. Unos desafíos de diseño, otros más conceptual y otros de desarrollo de código. Fibi es un blog role dinámico, desarrollado en software libre, en torno al cual queremos crear una comunidad de desarrolladores. Como ya sabéis, BBVA está abierto al talento, somos Open Talent, Open Source, Open Innovation, y en esa línea creemos que entre los 5.500 campuseros vamos a encontrar el talento que estamos buscando. Además, y ya como complemento, hemos traído las iniciativas 2.0 o social media que tiene BBVA. Planta 29, nuestro blog corporativo, la blogosfera de BBVA. Por supuesto, tú cuentas la experiencia de 2.0, que incorpora inteligencia artificial en la asesoría de finanzas online, y activa predicciones, que es la comunidad financiera, en clave 2.0, en torno a nuestro negocio, que son las finanzas. Ya sabéis dónde estamos, en la zona abierta al público de la zona expo de la Campus Party, y invito a todos los campuseros y a todos los visitantes a que nos visiten, y si quieren meter un gol en la Liga BBVA, ¡adelante!